Un asesor regional es la persona que muestra toda esa articulación del Ministerio de las TIC con las entidades territoriales. Adicionalmente manejo todo el tema de institucionalidad TIC para la creación de dependencias o personas con funciones TIC, las cuales están encargadas de desarrollar políticas y atender todas las convocatorias que desde el Ministerio manejamos para la ciudadanía en los municipios. Tengo una hermosa familia compuesta por tres personas, mi esposa, mi hija, a quien quiero mucho. Me encargo de hacer todas las labores de apoyarla en la parte educativa, apoyarla en todos los temas de tecnología para que aprendan a utilizar la tableta y hacer un uso responsable de las TIC. Uno de los momentos más felices que he tenido es cuando estuve en Putumayo, en uno de los municipios donde se hizo entrega de unas tabletas para unos niños que no tenían, eran de muy escasos recursos. El Ministerio me ha enseñado de que lo más importante es poder contribuir al desarrollo de las regiones, contribuir a generar espacios en donde la ciudadanía se vincula con las TIC. Mintic, el futuro digital es de todos.